maria esther rodríguez mejor conocida como mami jordan ha dejado todos boquiabiertos al compartir un supuesto embarazo de la comunicadora verónica batista está embarazada pero no tiene idea de quién es el padre afirmó durante su reciente participación en el programa a lo foca radio show consecuentemente cuando los panelistas le cuestionaron cómo sabía esto mami jordan respondió de manera misteriosa que estoy diciendo el pecado no los pecadores tiene dos meses de embarazo si no se lo ha sacado aseguró la influencia en el popular espacio del ofoque sin embargo hasta el momento la comunicadora verónica batista no ha confirmado la noticia con una prueba cabe recordar el conflicto pasado entre ambas evidenciado en un vídeo filtrado en internet en ese enfrentamiento mami jordan confrontó a batista en la calle quien prefirió evitar problemas subiéndose al auto de un hombre que según jordan era un hombre casado este nuevo episodio añade un nuevo capítulo a su rivalidad dejando todos intrigados sobre el supuesto embarazo de verónica batista y